cuando se construyó esta casa de oración se levantó un pobre muchacho de demonios de su pastor llamó a unas hermanas de la iglesia de aquí para que ellas fueran testigas de lo que les iba a decir y ese hermano llamó a otras hermanas y le dijo hermano, venga, ustedes van a ser testigas Dios me mostró escuchen bien, escuchen bien lo que este hombre profetizó hace un año llamó a las hermanas y le dijo, venga, porque Dios me mostró que esa casa de oración, a los tres meses Dios la va a derribar y toda esa gente que está allí se irá a congregar a ese lugar cuando este hombre profetizó eso en un momento me quise asustar y dije, Señor ¿cómo es que permitiste que se construyera este templo? y en tres meses lo vas a derribar pasaron dos meses pasaron tres meses hemos llegado a doce meses y en vez de que esta obra se destruya para la gloria de Dios esta obra ha crecido más porque lo que es Dios hermanos es bendecido es respaldado y es prosperado y eso es uno de los motivos que decidimos hacer este culto de acción de gracias a Dios y compartir con ustedes un platito de comida para demostrar díganme hermanos que no es lo que Él dijo aquí es lo que Dios dice y yo siempre he dicho que mientras me mantenga con mi esposa y mis hijos también Dios se mantiene firme con nosotros pero si yo lo dejo Él me deja como dice en su palabra yo quiero que vamos a hacer algo así rápidamente porque el tiempo se nos ha llegado quiero que pasen todos los hermanos de la iglesia por favor yo quiero que ustedes traducen a todos los hermanos de la iglesia así que pasen todos los hermanos de la iglesia por favor vengan hermanos vengan ustedes dijeron que querían que las presentara pues no pues hubiéramos hecho esto pero vengan hermanas levántense por favor si tiene chicle la silla quítese el chicle despídese de la silla párense las hermanos locales por favor que pasen los hermanos de la iglesia local vengan hermanos de la iglesia vengan a los niños creo que los van a dar enfrente ¿dónde están las hermanas? por favor si dos hermanos de afuera que hacen el favor de cuidar la carne por favor la carne que se lo comen los animales y que las hermanas se vengan para acá vengan 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 las hermanas y los hermanos por favor por favor líderes pasen vamos a hablar por nosotros vengan me voy a pedir por favor al pastor que viene de Honduras que vengan y nos hagan una oración por favor vengan el año pasado el año pasado fue el pastor que hizo la oración por nosotros ahora quiero dar el primer leño al pastor que también viene de Honduras que haga el favor de orar por nosotros son bastantes y son bastantes gracias a Dios y miren cuántos niños aquí las hermanas cumplen la palabra aquí nadie planifica que nadie entrega pastillas no 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 son buenas pasen pasen hermanos hay muchos hermanos parones que han pasado que pasen también pasen al frente hermanos parones falta todos los niños si hay hermanos parones que pasen hermanos para aquí hermanos que oren por nosotros ya que también los hermanos de la educación para aquí ya son integrantes de la iglesia gracias a Dios por eso nuestra hermana Helen ahí está la vocalista pero ahora está con bebiendo las brazas por eso ustedes no vieron que cantó el día de hoy pero bueno así que le voy a ofrecer el tiempo a nuestro hermano pastor para que él haga la oración por nosotros si algún hermano no ha pasado ven hermanos pasen para que oren por nosotros bendiga siempre de adelante poder estar aquí con ustedes y vamos a lo que vamos a orar cualquiera de los demás que pongan sobre sus pies vamos a levantar y dar gracias a Dios y orar por todo este gran pueblo que Dios tiene que este equipo de trabajo para la obra de Dios donde los hermanos viajan para otro de las hermanas se aburren en proyectos y todos también venimos a sentir unánime que siempre esa unidad va a estar los vidas permanezca tanto como los servidores en el altar como los que trabajan vamos a orar y darle gracias a Dios y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar pues de congregación que si nuestro año tenemos vida pues serán más que Dios va a ir añadiendo la gracia de sal por lo que van a trabajar Padre que el nombre de Jesús de Nazaret por Dios mío gracias Dios mío Padre amado por esta cosecha Dios mío por esta bendición de tu Sino Padre que tú has levantado y seguirá levantando en este lugar Señor oh Dios miro lo que con lágrimas sembramos hay cosecha en este lugar Señor y somos un testigo Padre este pueblo este reballo que ha levantado donde ha llorado donde ha habido tantos señalamientos y tantas cosas donde el diablo ha querido derribarlo donde el diablo ha querido destruirlo pero yo veo la gloria suya tu presencia Dios mío que tú en vez de destruir uno mío vas añadiendo y vas haciendo un pueblo y creemos oh Dios mío en este lugar de flores corta con el Señor haberán más hombres mujeres y niños y jóvenes oh Dios mío que vendrán a escuchar tu palabra y tu palabra limpiará todo pecado levanto mis manos delante de ti eterno Dios y oro por la vida del pastor que sufría todas esas fuerzas oh Dios que tú ayudes estaría revelando esa palabra que no cese que donde se pare esa palabra de los pies y esa palabra salga oh Dios mío Padre amado como esa Dios mío como esa espada Padre cortando el pecado bendigo la vida Señor oh Dios mío este instrumento Señor mío que cada uno toma un instrumento Dios eterno oro Señor por su vida su vida con su familia Padre amado donde llegue el Señor que sea nuestro instrumento con los pies en la tierra Señor toda su visión Padre amado toda la tibesca que el enemigo quisiera poner Señor y vamos en el nombre poderoso de Jesús porque son hombres y mujeres Padre amado que son humildes de corazón Padre amado y que permanezcan en ese camino por cada viernes de iglesia Dios mío Señor que se encargándose de todos de los problemas de las enfermedades y todos Dios mío tienes el control cruzqueo de eterno y cada uno y a uno que va a entrar por esa puerta aceptándote a ti Señor como tu único suficiente salvador creo Señor amado en la bendición suya en su mano poderosa Padre Espíritu Santo siempre permanezca en este lugar en la vida y en el corazón de cada uno y en la mente Señor por santa la gloria Señor bendice cada uno yo no los conozco Padre pero tú que lo formaste desde que estaba en el bien de esa madre Señor y los ha guardado en este momento Señor que lo que ellos hagan presionado lo que tienen Padre Amado esa salvación eso no presionó en el libro de la vida siempre estén ahí y que nada ni nadie nos haga borrar Señor Padre Amado tú nos mantendrás con la diestra de tu mano con el caderno y hermana que viajó de México Señor guarda los Padres que regresen nuestras casas bendecidos Padre Amado en esta hermosa República de Guatemala bendecimos en el nombre de Jesús los de México que han venido bendícelos Padre Amado y guárdalos son Dios y los que hemos venido de Honduras son Dios y de otros países donde sea Padre Costa Rica bendícelos Padre Amado y lo que está bien es la tradición Padre Amado ahí Padre que es su gloria y Dios Espíritu Santo les ayude el Padre gracias por el Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios Amén y Amén gracias y y y quiero hacer y también hermanos por favor regálenos unos cinco minutos más y quiero hermanos en esta hora hacer una presentación vayan a sentarse bueno quiero hacer algo así rápidamente ya que las cosas que nos pasaron pasó para bien hermanos Pablo dijo en Filipenses 1.12 quiero que sepan hermanos que las cosas que nos han pasado o que nos han venido han servido más bien para el crecimiento del Evangelio es decir que las cosas que vienen vienen para bien a nuestra vida cuando Dios permitió que salieran los de donde antes que nos hicieron a la misión bueno las cosas salieron para bien gracias a Dios ahora Dios nos permite hacer una misión donde tenemos ahorita exactamente nueve pastores a quienes estamos dándoles cobertura y quisiera llamarlos uno por uno para que ustedes lo conozcan a ellos puedo uno digo esto mismo porque está demasiado lejos pero vamos a llamar a uno por uno por su nombre para que ustedes lo conozcan aquí vamos a llamar por número uno al pastor Neemías Joel Sumuyú el pastor en Zumpango Zacatepec puede pasar siempre y le damos palmas a Cristo por su nombre si todos los pastores se vienen acercando por favor se vienen acercando para que no les cueste mucho vengan acercándose pastores nuestro hermano pastor luego también tenemos como número dos a nuestro hermano pastor Alex Vinicio pastor pastorea en Santa Ana Santa Barra perdón Zacatepec así que también le invitamos a que pase y damos oferta de palmas a Cristo Jesús también como número tres tenemos al pastor Julio Abilcar Raimundo en pastorea en Nuevo Etenano también como número cuatro tenemos al pastor Joel Alpacajá que pastorea también en Cobalapa Chimaltenango le damos palmas a Cristo también tenemos al pastor Kennedy López que está pastoreando en San Martín Zacatepec si no déjole palmas a Cristo también David tenemos al pastor Carlos Valdemar no sé si se está presente el hermano pastor Carlos Valdemar no venga usted es cierto bueno el hermano pues sufrió un accidente y todavía estaba un poco lastimado por esa causa él no pudo venir pero pues estaba su mamá esposa también tenemos a la pastora María Feliciana que está pastoreando en Comunidad 9 de enero esto es por parte de Cocales también invitamos a la sierra que pase para que ustedes la respetan ya que el esforzo de nuestra hermana María pues falleció entonces falleció entonces ella pues se ha quedado ahorita al frente de la iglesia así que ustedes pueden ver aquí a los siervos de Dios quienes ellos pues están pastoreando también un grupo de personas que Dios les ha incomendado esa confianza así que ya los conocen otros díganle cómo dan tiempo para que salude porque el tiempo se nos ha ido así que yo les diga hermanos pastores salud y que Dios les bendiga así que vamos a y quedamos despedidos para que Dios nos ha despedido pues donde piensas hacemos una oración padre muchas gracias en esta hora preciosa de la tarde porque desde el principio hasta el final tu Espíritu Santo se dejó sentir en este lugar y hemos sido consolados exhortados y edificados a través de tu Santo Espíritu muchas gracias padre padre muchas gracias hoy pido ruego por cada uno de mis hermanos padres que estarán viajando a Honduras a diferentes lugares a México diferentes partes de Guatemala guárdalos guárdalos en esos vehículos padre llévalos con paz y atención en el nombre de Jesús mis hermanos que están viajando el día de mañana a Veracruz México Distrito Federal guárdalos padre hermano en el nombre de Jesús muchas gracias amén y así que no se muevan mis hermanos por ahí les van a pasar tanto un pequeño rejuego chau t delicious de chau 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 chờ chau 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 chau